el primer aviso de visita para la notificación de nuestros procesos de fiscalización. Hoy vamos a continuar y vamos a proceder a la notificación por cédula, para lo cual ya habíamos anticipado que deberían tener a la mano el segundo aviso de visita, la representación jurada, la instructiva de notificación por cédula, la diligencia de notificación por cédula y además debían ya tener llenado lo que es la orden de fiscalización externa más el requerimiento 4003. Hoy vamos a proceder entonces al aviso correspondiente, para lo cual sin embargo necesito algún voluntario que pueda asumir como gerente para que puedan direccionar a ese nombre la representación jurada. ¿Algún voluntario o voluntaria? Yo licenciada. Ok, estoy compartida completa, si fueras tan gentile decirme tu nombre. Judith Cruz y Amparo. Ok, Judith. Entonces, por favor, todos me direccionan la representación jurada a la gerente que va a ser en este caso, Judith Cruz y Amparo. Ya todos deberían direccionarme la representación jurada y la instructiva de notificación por cédula debe estar firmada también por Judith. No, o sea, la representación aquí la van a dirigir a Judith y la van a firmar ustedes como fiscalizadores y la instructiva de notificación por cédula la tendría que firmar Judith, para lo cual le voy a pedir a Judith, por favor, que te inventes una firma para no estar plagiando después tu nombre, Judith. Más bien, vamos a cambiar, Judith, por favor, que sea Judith y Amparo Cruz, ¿ya? Y eso para evitar que quien te esté fiscalizando tenga problemas y seas la misma persona la gerente y la que fiscalice. Ya, entonces, por favor, el gerente va a ser Judith y Amparo Cruz. Y, por favor, Judith, si podemos hacer una firma y me las puedes pasar a tus compañeros vía WhatsApp o, perdón, me lo puedes colgar en la página o a uno de tus compañeros y hacemos circular, por favor, esa firma y todos deberían tener esa firma en la instructiva de notificación por cédula, ¿ya? ¿Algún voluntario o voluntaria que tenga ya el aviso de visita? ¿Alguien que tenga el segundo aviso de visita? Yo, licenciada, el segundo aviso de visita. Ok, por favor, voy a dejar de compartir y te cedo para que puedas compartirnos vos o no los puedas leer, no sé cómo puedo. ¿Cómo quieres hacer? Está bien, licenciada, ¿puedo compartir? Ok, Armando, compartimos entonces. Bueno, a mí me tocó fiscalizar a mi compañero Daza Rodríguez Roberto Carlos. Entonces, mi segundo aviso de notificación dice así. En la ciudad de Cochabamba, a horas 16, numeral, del día 12 del mayo de 2022, me apersoné al domicilio, ubicado en la calle Copacabana, zona Chacacoyo, a objeto de notificar al señor Daza Rodríguez Roberto Carlos, en representante legal apoderado del sujeto pasivo o tercero responsable de Daza Rodríguez Roberto Carlos, con NID número 6481351001, con la ordenanza número 2.000... Perdón, perdón, Armando, ¿puedes ir corrigiendo? Ah, ya, está. Con la orden de fiscalización, no es con la ordenanza. Ah, ya, está bien. Está bien, dice, gracias. Ya, y de fecha 9 de mayo es nuestra orden de fiscalización, por si acaso, Armando. Ah, ya. Ya. Y después de esa, por si acaso, de fecha 22, 9 de mayo del 2022, coma, o si no, ahí, y requerimiento número... Tu número de requerimiento del 4.003 tienes que ponerme de fecha, también 9 de mayo del 2022. Armando, por favor, en vez de requerimiento 4.003, o sea, 4.003 es el formulario. En tu requerimiento tienes un número, debes copiármelo ese número. Ah, ya, aquí el número de requerimiento, ¿no? Sí, en tu requerimiento, el formulario 4.003 debes tener ahí un número, debe estar numerado. El requerimiento no lo dice, licenciada. Ya, ahora vas a hacer el coma. Déjalo puntos suspensivos, entonces, Armando. Pongo coma y... No, puntos suspensivos, no más, ponlo para después llenas. Ya. En fecha 09 de mayo de 2022, no habiendo... Ahora sí, ¿cómo? Ya. No habiendo sido encontrado por segunda vez, por lo que se comunica que se realizará la notificación mediante célula conforme establecido al artículo 85 del Código Tributario... Conforme lo establecido. Conforme lo establecido al artículo 85 del Código Tributario, ley 2492. Este segundo aviso de notificación ha sido entregado al señor Pedro Lima Toroya en calidad de auxiliar de contabilidad mayor de edad, quien firma en constancia de los certificados. Y aquí me falta poner la firma del notificador. Este es el nombre de mi persona del notificador y este es mi testigo, Esteban Taquichiri Sánchez, testigo de actuación lisa. Eso es todo. Perfecto. Está muy bien, Armando. Ese es el segundo, entonces, aviso de visita. Muchas gracias. De nada, licenciada. ¿Alguien que tenga la instructiva de notificación? Perdón, la representación jurada antes. ¿Alguien que tenga la instructiva de notificación? Nadie. Ya, me hacen una carta dirigida a Judith en este caso, que es nuestra gerente, y ustedes proceden a contar lo que han hecho. Van a decir, en la ciudad de Cochabamba, el día 11 de mayo, me constituí en oficinas de quién, para notificarle, he vuelto al día siguiente, dentro de las 24 horas, tampoco lo he podido encontrar. Por lo tanto, sugiero que se proceda a la notificación por cédula, conforme estipula el artículo 85. Entonces, redactan cada uno de ustedes la notita de representación jurada y deben firmar. ¿Ya? Bien. Esa es la representación que me deben elaborar. ¿Alguien tiene la instrucción de notificación por cédula? ¿Alguien tiene la instrucción de notificación por cédula? Lisa, yo tenía las de presentación jurada. Carmen, entonces, por favor, sigín siendo los presentas. Enseguida, Lisa, un momentito, por favor. Ok. ¿Se puede ver? Se puede ver, Carmen. Ahora sí, si vamos leyendo, ahí cambiamos, ¿no, señora Judith y Amparo Cruz? Ah, ya, es que yo lo había anotado de la compañera a la que me tocó, licenciada. No, es que ya no puede ser la que te ha fiscalizado, o sea, tienes que hacer la representación jurada al gerente. Entonces esos datitos nomás cambiaría, licenciada. Sí, ahí pónmelo, por favor, Judith y Amparo Cruz. Ya salió. Perfecto. Todos deberíamos direccionar de esa manera nuestra representación jurada. Sigamos, por favor, Carmen. Ya está bien, licenciada. Puse presente en la ciudad de Cochabamba en fecha 09 del mes de mayo del año 2022 y en fecha 12 del mes de mayo del año 2022 a horas 16. Me constituí en el domicilio ubicado en la calle Chukisaca número 123, zona norte, a objeto de notificar a Ibarra Marcelo Luz María Ester con NIT número 94-4293-8007. Con la orden de fiscalización número 2019-OF 2022-008 de fecha de fecha 12 de mayo de 2022. En el mismo no pudo ser encontrado y habiéndose dejado el correspondiente aviso de visita, el cual fue recibido por Julio Mamani Pérez con cero de la identidad 178-56-53-5. En su condición de portero advirtió en su condición de portero advirtió en su condición de portero advirtiéndose que el sujeto pasivo sería buscado nuevamente el día siguiente avi. Ahora es 16. Constituida por segunda vez en domicilio, señalado en la fecha y hora determinada, tampoco pudo ser encontrada el señor. Es cuanto se presentó, por lo que solicito instruir, se proceda a practicar la notificación por cero. En cumplimiento del párrafo 2 del artículo 85 de la ley número 2492, de 2 de agosto del 2003, Código Tributario Boliviano. En señal de constancia, adjunto a la presente copia del aviso de visita correspondiente, Cochabamba, 12 de mayo del 2022. Ahí está mi nombre. Sí, Carmen, súbimelo, por favor, vamos a hacer algunas correcciones. Está, está, algunas modificaciones tenemos que hacer ahí, ¿ya? Primero, en la ciudad de Cochabamba, de acuerdo al Código Tributario, dice dentro de los 24 horas que tenemos que volver, del 9 al 12 ya no estaría cumpliendo lo que dice el Código Tributario. Entonces, lo que hemos dicho es, notifico el 11 de mayo y el 12 de mayo. El 9 de mayo es la fecha de emisión de la orden de fiscalización. Entonces, ahí me lo pones en la ciudad de Cochabamba, vamos consiguiendo contigo, en fecha 11 de mayo. Y 12 de mayo, ¿no? Porque es dentro de las 24 horas, me constituí en el domicilio, eso está perfecto. Objeto de, con el número, con la orden de fiscalización de fecha 12 de mayo, dice ahí. Ahí debería decir de fecha 9 de mayo. Porque no podría ser el 9 para, con fecha posterior, tu orden de fiscalización, ¿no ve? Ahí tiene que ser 9 de mayo. Y también, después de 9 de mayo del 2022, me lo tienes que aumentar. Y requerimiento número. Hay el número de tu formulario, el 4003, de fecha, de la misma fecha, de fecha 12 de mayo del 2022. No lo hice, igual hice el requerimiento. Ya, ahora lo vas a tener que hacer, ¿ya? Ya. De fecha. 9 de mayo del 2000, ahora sí. Y el resto estaría bien, ¿ya? Ya, licenciada. ¿Ya? Ya. Gracias, licenciada. Gracias, Carmen. Bien, ¿alguien que tenga la instructiva de notificación? ¿Alguien? Yo, licenciada. Ya. Entonces, por favor. Judith, ¿me presentas? Gracias. Gracias. ¿Está compartido, licenciada? Ya, perfecto. Judith, vamos a hacer de cuenta que 12, ponle fecha 13, por favor, de mayo. Ya. Cochabamba, 13 de mayo del 2022. Visto en méritos a la representación jurada efectuada por el notificador y los antecedentes señalados, notifíquese mediante célula al sujeto pasivo tercero responsable, Maribel Galarza Artesana, con carnet de identidad 87, 87, 83, 973, en Cochabamba, en calidad de representante legal de la empresa propietaria. En calidad de propietaria, no más como el 8, por favor. Con orden de verificación, con orden de verificación, esta es mi orden que usted me ha dictado, licenciada. Sí, la orden de verificación, 9 de mayo, Judith. No, 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 ahí tienes de fecha 16 de mayo, dice, ahí ponemos 9 de mayo. Sí. Y requerimiento, formulario 4003, que seguramente no lo has hecho. Sí. Y requerimiento número 9, no, formulario 4003, y requerimiento número de fecha 9 de mayo, que no tiene que ser. No, 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 no ¿Así, licenciada? Ya, de fecha, hay de fecha. 9 de mayo. Correcto, el requerimiento número dice 9, de fecha tienes que especificar. Coma, 2022, coma, sea conforme establece el artículo 85 de la ley 2492 de 2 de agosto del 2003, Código Tributario. Y ahí, por favor, firma, puntos suspensivos, pones Judith Lamparo Cruz. Gerente, distrital, Cochabamba. Y abajo, Servicios de Impuestos Nacionales. Nombres propios con mayúsculas, Judith. ¡Gracias! ¡Gracias! Y aquí arriba va a poner la firma, licenciada. Ahí la firma, la firma. Listo, esa sería la instructiva de notificación por cédula. Listo, Judith, muchas gracias. Después de eso tenemos o procedemos a la notificación, ¿no? Para eso necesitamos hacer la notificación correspondiente. Y no sé si alguien tiene la notificación. La diligencia de notificación. Bien, no tenemos entonces. De todas maneras, ustedes ya buscan la diligencia. Lo que sí me interesa que hoy tengan, porque ya deberíamos tener listo, es la orden de fiscalización y el formulario 4003. ¿Alguien que tenga el formulario 4003? Gracias. Gracias. Gracias.